¡Hey! 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 Hola chicos, en este video te voy a mostrar un video cambiando a María Valentina porque tal vez vamos al mall hoy y bueno quiero llevarla así que no sé no quiero quitarle la pijamita porque se mira muy linda en esa pijama pero tengo que quitársela porque mi modo que la lleve así pero anyway, si no vamos se la vuelvo a poner porque no estoy diciendo pero lo que le pondría es este body nuevo que hoy tiene esta cosita aquí este nuevo con estas calcetitas y bueno, el chupete se lo tengo que hacer aún entonces este bien bonito dice born to shop significa como como que nació para las compras entonces vamos a empezar a cambiar acá en la mesita déjeme ponerse por aquí ok ok vamos a empezar a tener el chupete y el gorrito y luego su pijama no, no, no pero bueno tal vez se mira linda también con el body y vamos aquí del otro lado y pasamos y ahora el body vamos a quitar la cosita esta para que no se raye vamos a ver si se la podemos quitar ok 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 bueno ya y ahora si espero que esto le quede flojito porque no le quiero poner un pantaloncito así que ya como hace mucho calor voy a decir porque siempre me paran entonces voy a decir que que mamá ya estoy loca y bueno vamos a poner si lo se lo esperen un momentico ok y tiene uno por debajo que es mucho 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 es decir muy más grande entonces ya yo creo que si si está bien así miren eso lo veamos yo decía para que no se le mire la tela esa tela así tiene que ser así que no se le mire ok aquí está y aquí está el otro miren 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 y bueno a nadie además, ok a nadie ni tan y además, ¿dónde están las diademas? oh, aquí se había chiflado a nadie le gusta poner las de las grandes siempre solo que vamos a ver dónde está acá está bueno bueno, chicas, si no pueden ver muy, muy, muy bien así está una pijama se miraba mejor, ¿no es cierto? ¿qué piensan ustedes con la pijama? con esto yo pienso con la pijama pero no, no se mira nada de mal déjenme chequearla así me gusta cómo se mira ahora le vamos a preparar su chupete entonces ya le hicimos el chupete solo falta elegirle que vaya con su color de ropa o puede ser uno de estos también este, 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 este porque este me encanta es mi favorito bueno, así lo vamos a preparar con leche leche de mentiras, ok vamos a echarle el agua espere, un poquito aquí el agua nada debo así lo vamos a preparar yo y bueno echamos food coloring no que no sea ni una gotita no que ni la mitad así, ups yo creo que le eché demasiado pero si le eché demasiado la podemos hacer de banana o echarle más blanco así que ya perfecto esta la tengo que tirar porque se pudre te voy a mostrar como queda si la dejas un montón de días te quedará así como que fue leche de verdad y tu biberón se arruinará así que ya aunque tengo que lavar el biberón pero miren como que se cuajo y guacala entonces ya aquí tenemos a ella entonces aquí está y bueno ya le tenemos el pago su biberón yo creo que se lo llevaré el biberón y ups y unos pumpers no estoy muy segura pero ya espero que te haya gustado este video no te olvides de ponerle like suscribirse abajito suscribirse y like y si no te gustó también puedes dar dislike bueno bye